Música Se vuelven a divisar los rebecos. La intensidad de la nevada ha disminuido, lo que facilita la visibilidad. Pero más de la de Chávez, otros dos. Uno tumbado. Música Música Es el momento de ejecutar el lance. El animal se encuentra a tiro. Se usa la mochila como apoyo para efectuar un disparo más seguro y certero. Música 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 Música